Hola, saludos, qué gratos tenerlos aquí una vez más en Mr. Javier English Academy. Hoy vamos a continuar con una nueva lectura para aprender inglés, la última de Moby Dick, el clásico de la literatura inglesa que nos habla sobre una ballena, una ballena blanca, muy brava, enorme, peligrosa, pero más peligroso que la ballena, que es un simple animal, la venganza de un hombre porque le arrancó su pierna y según él le destrozó la vida, aunque el que se destrozó la vida fue él. Pero más importante que esa historia, que ver el final, ver cómo termina todo esto, es lo que aprendes aquí. ¿Qué aprendes? Bueno, tienes ejemplos de cómo funciona el inglés con un relato en pasado simple donde están hilvanados diferentes tiempos el idioma inglés. Además, el uso de los verbos con énfasis en esta lectura en el futuro simple, en el uso de will, el futuro de could y otras combinaciones como have, had, con otros verbos en diferentes tiempos. Palabras que indican acción, palabras que indican pelea, palabras que describen el entorno de los balleneros de esa época y que, aunque parezca increíble, sirven para describir otras cosas que usamos hoy. Entonces, es una lectura que te va a beneficiar muchísimo, tanto para conocer, reconocer ciertas palabras en inglés, ciertas formas de decir las cosas y avanzar en tu conocimiento y dominio del idioma. Entonces, no te la pierdas, mírala hasta el final para que derives el mayor beneficio de ella. Y asimismo, para no perderte lo que viene y otras publicaciones que estoy haciendo, como la palabra del día, como aprender inglés con frases, donde hablo un poco más rápido y el lenguaje es un poquito más avanzado, bueno, no un poquito, bastante más avanzado, donde estás expuesto a muchas palabras y en poco tiempo te ayuda a entender el uso de las palabras en la clase, así como exponerte al lenguaje más avanzado, a escritos de otras personas y al análisis del origen de las palabras en inglés. Entonces, te va a beneficiar muchísimo. No te pierdas eso. Sigue al canal para que te llegue. Comparte con otros para que se beneficien. Y si quieres expresar tu apoyo al canal, lo puedes hacer a través de los supergracias que están activados en la parte de abajo. Sin más, pues, vamos por la lectura, la parte final de Moby Dick, el ataque de la ballena. Chapter 13. He looked better now. He looked strong again. After 40 years on the ocean, Captain Ahab understood whales well. Why don't we see him? Ah, we are going too fast, he said. Moby Dick has her harpoons and ropes in him. He can't swim fast. Turn around, we'll go back for him. Look at Captain Ahab. He's running to his death, said Starbuck sadly. There he is, shouted Captain Ahab after two hours. And there was Moby Dick. Starbuck spoke quietly. How are you, Mary? How's our boy? Why did he speak to his wife? Did he know something? Was this the end? Captain Ahab thought only of Moby Dick. He shouted happily at the whale. You and I had to meet. We had to fight. Now is our time. Captain Ahab climbed down from the sails. He couldn't walk without his whalebone leg. So Starbuck helped him. Will you watch our shit when I fight Moby Dick? Captain Ahab asked Starbuck. Captain, don't go, said Starbuck. Take my hand, said Captain Ahab. Can we be friends now at the end? Oh, Captain, Starbuck cried. We only had one whaling boat now. So many men had to stay on the ship. Quick Quick stayed. But I had to go on the boat with Captain Ahab and the other men. Be careful, my friend, Quick Quick said to me. When our boat went down to the water, we saw young Pip's face in the window of Captain Ahab's room. His eyes were large and sad. He shouted to Captain Ahab, Please, don't go. Please, don't leave me. We sat in our boat all day. The men didn't speak. Captain Ahab didn't speak. We watched and waited. Then the water began to move. It's time, said Captain Ahab. Get ready for the greatest fight of your lives. Moby Dick came to the top of the water. Then he slowly swung to our boat. He swung near us for some minutes. Then suddenly he turned his body around and hit the boat hard. It broke and water started to come in. We got down on the floor of the boat and tried to stop the water. Then Captain Ahab suddenly cried, Ah! In front of us was Fedala. We could see our ropes around Moby Dick's body and Fedala's dead body was in the ropes. One of Fedala's arms was free. It went up and down when the whale swan passed us. His eyes were open and water came out of his mouth. We stood up. We wanted to run away while we were in the boat. Sit down! Captain Ahab shouted at us. Don't leave this boat or I'll throw the harpoon at you. Row! Captain Ahab tried to stand up in the boat, but he couldn't with only one leg. Give me a harpoon! He said angrily. Moby Dick slowed down again and waited. Did this animal think? Did it plan? Captain Ahab spoke again. Row near him. Don't speak. Don't make a sound. When we went near, the whale sent up showers of water. The water rained down on us. We couldn't see, but we were very near. I put out my hand and felt his cold body. Captain Ahab threw his harpoon. The whale moved when it hit his body. It hurt him. He was angry. He turned and hid the boat again. I fell into the water. Our sails were up and the wind carried the boat away. I shouted, but the boat couldn't stop. They had to leave me there in the water. The boat sailed fast. The water came in and the men tried to stop it. Captain Ahab's eyes were on the ocean. He didn't see Moby Dick come again. Flask suddenly shouted, The ship! Moby Dick's going to hit the pickwood. Row! Held the ship! shouted Captain Ahab. The men rowed as quickly as they could. I saw Quick-Quack on the pickwood. He was at the top of the sails. I saw the other men too. When they saw Moby Dick, they ran away. Some of them jumped from the ship. But Quick-Quack didn't move. He stayed there and watched the whale. Moby Dick hit the pickwood. The noise was very loud. Then everything went quiet. Water ran through the ship. I could hear Starbuck. He shouted at Captain Ahab. You did this to us, Captain Ahab. God help us. Then I saw Dagu and Stab. Stab took off his coat and shoes so he could swing. Moby Dick didn't swing away. He waited. Then he swam between the pickwood and the whaling boat. The man in the boat looked at Captain Ahab. He looked old and tired, but his head was high. He spoke to the men. The pickwood's going down, he said. It's the best ship in the ocean, and I'm not with my ship. That's very sad. A good captain has to be with his ship at the end. Then Captain Ahab's face was suddenly angry. He slowly brought his harpoon up. When he talked to the white whale, his face was the face of the devil. You can kill me, but you cannot win. He threw the harpoon hard and fast. It hit Moby Dick below his small black eye. The whale turned and swan fast. He pulled the small boat behind him at the end of the harpoon rope. The man fell down in the boat. Captain Ahab took out his knife and tried to cut the rope. But before he could cut it, the rope went around his body. It pulled him up and out of the boat. One minute he was there. The next minute, he wasn't. There was no shout, no cry, not one word. Suddenly, the rope broke. Moby Dick was free and the boat stopped moving. The man sat for a minute with open mouths. Then, some of them jumped into the ocean. They swam around the boat and tried to find Captain Ahab. But they couldn't see him and after some time, they climbed back into the boat. Then, I heard a shout, THE SHIP! I looked around and saw the Pequot. There was only one sail above the water now. Pequot was at the top of the sail and his harpoon was in his hand. He put his hand up high. The Pequot went down. I saw my friend Pequot one last time before the ship went under the water. When a ship goes down, it takes the water with it. The water pulled the whaling boat with all the men under the water and it pulled me nearer. Pequot, am I going to meet you? Am I going to die with you? I asked. But then, the ocean was quiet. Suddenly, something came up under me and hit me. Was it Moby Dick again? Was it a shark? No. It was Pequot's coffin. My dear friend held me one last time. The coffin came to the top of the water and I climbed onto it. I stayed on Pequot's coffin for two days and two nights. I was in the middle of the ocean with only the sky above me and water around me. My mouth was very dry and my face and arms were red from the sun. The nights were as cold as winter. Why didn't the sharks eat me? Why didn't the strong wings come and throw me into the ocean? Why didn't Moby Dick kill me? Then, I saw it. One small sail at the end of the world. It slowly came nearer and after some hours I could see the ship. The men on the ship saw me in the water and shouted at their captain. They were excited. They were happy. When the ship came nearer I understood. It was the Rachel. The men started to pull me out of the water and saw their mistake. I wasn't their captain's son but they were very kind to me. They gave me food and water and a bed. I often think about my time on the Pequot. We fought with Moby Dick and Captain Ahab's men died. They died because one man hated a whale. At the same time the men on the Rachel looked for a boy. They looked for a boy because one man loved his son. And after their hard work and their hopes they found only me. So I lived. I can tell you my story. Moby Dick lives. He is out there now. And there in middle of this epic epic. It's a epic. A bit sad. A bit sad. But at the end there's someone to tell the story. And there's also lessons. It's not good to odiate. It's not good to be motivated by the odious. That's the final message. And there's people that only do they live and we sometimes interpret them as peligros or odious. Which is not true. Now, what does this mean? Vamos a ver el contexto de la lectura. Recordemos que en los capítulos anteriores ellos habían estado cazando ballenas, recogiendo el aceite y el capitán Ahab, motivado por su odio, desvió la intención de la tripulación del barco de hacerse ricos y hacer dinero para sus familias. Lo derivó hacia su venganza personal contra la ballena. Entonces esto nos lleva a la escena final, el tercer día del ataque de Moby Dick, cuando muchas cosas pasaron ahí. Entonces nos dicen ahí, en la mañana del tercer día el sol brilló en el cielo azul y el océano brilló a la luz del sol. Era un día tranquilo, un día hermoso y el pico estaba tranquilo en ese momento. Un día muy hermoso, pero también el día más triste. Entonces nos dice ahí que el capitán Ahab dijo, On the third day he'll come. Él vendrá en el tercer día. Lo dijo una y otra vez. Y se sentó sobre las velas en el puesto de observación y observaba. El capitán Ahab lucía fuerte. He looked strong again. Lucía fuerte, lucía sanado de la pelea anterior que quedó bien mal. El capitán Ahab sabía de ballenas. Nos dice aquí, Después de 40 años en el océano, el capitán Ahab entendía a las ballenas bien. ¿Y por qué no la veían? Porque iban demasiado rápido, dice él, y la ballena iba lento debido a los arpones y sobas que tenía clavados. Entonces ordenó al barco disminuir la velocidad. Starbuck lo vio, lo vio al capitán y dijo, Look at Captain Ahab, he's running to his death. Miren al capitán Ahab, está corriendo a su muerte, dijo él. Entonces en ese momento él vio a la ballena y gritó, There he is. Ahí está. Ahí está. Y ahí estaba Moby Dick. Y quizás percibiendo o presintiendo que ya era el final, Starbuck spoke quietly. Starbuck habló en silencio, calladamente. ¿Cómo estás Mary? ¿Cómo está nuestro hijo? Pensando que estaba hablando con su esposa, recordándola. Y se preguntaba a nuestro héroe, el escritor de la historia, ¿Será que él sabía algo? ¿Por qué lo estaba haciendo? Porque ya veía cerca la muerte, seguramente. Entonces, Captain Ahab thought only of Moby Dick. He shouted happily at the whale. El capitán Ahab pensaba solamente en Moby Dick, ni siquiera en su familia. Él gritaba feliz a la ballena. Le gritaba, le decía cosas. Al fin nos hemos reunido, tenemos que pelear. Ahora es nuestro momento. Bajó de las velas, no podía caminar sin su pata de ballena. Así que Starbuck lo ayudó. Y entonces le dijo, le dijo el capitán Ahab a Starbuck. Will you watch our shit when I fight Moby Dick? ¿Cuidarás de nuestro barco cuando yo luche contra Moby Dick? Y Starbuck le dijo que no vaya. Captain don't go, le dijo. Al final, el necio del capitán Ahab se fue, pero antes de eso le dijo, extendiéndole la mano. Can we be friends now, at the end? ¿Podemos ser amigos ahora al final? Y, oh capitán, gritó Starbuck en ese momento. Solamente quedaba pues después un bote ballenero. So many men have to stay on the ship. Muchos hombres se tuvieron que quedar en el barco. Solo quedaba un bote. Nada más. Entonces el Kwikwet se quedó ahí y nuestro héroe, el narrador, tuvo que ir en el bote con el capitán Ahab y los otros hombres. Entonces Kwikwet, perdón, Kwikwet, el amigo de nuestro narrador, dice, be careful, my friend. Ten cuidado, mi amigo. Kwikwet se quedó en el bote. Y cuando ellos se iban en el bote, vieron a Pip. We saw young Pip's face in the window of Captain Ahab's room. Vimos la cara joven de Pip en la ventana del cuarto del capitán Ahab. Triste y que le gritaba al capitán que no se vaya, que no lo deje. Pero ya eso era imposible. Entonces quedaron en el bote durante todo el día. We sat in our boat all day. Nos sentamos en nuestro bote todo el día, pero todo estaba quieto. Y de repente, then the water began to move. Entonces el agua comenzó a moverse. Y este es el momento. Dijo Ahab, get ready for the greatest fight of your lives. Prepárense para la batalla más grande, la lucha más grande de sus vidas. Y apareció Moby Dick. Moby Dick came on top of the water. Moby Dick salió en la superficie del agua. Y navegó lento hacia los botes. Y entonces dio vuelta su cuerpo y golpeó duro al bote, el cual se rompió y empezó a entrar agua al bote. Ellos se tiraron al piso del bote y trataron de detener el agua. Entonces el capitán Ahab gritó. Then suddenly Captain Ahab suddenly cried. Ah, gritó. ¿Por qué? Porque encontraron a Fedala. In front of us was Fedala. Fedala estaba atado al cuerpo de la ballena. Había sido jalado con las sogas. Atado al cuerpo de la ballena, muerto. Y la mano del libre se movía hacia arriba y hacia abajo como llamando a Ahab a su muerte. Y agua le salía de la boca. Una escena realmente dantesca, fantasmagórica. Y entonces todos se pararon. We stood up. We wanted to run away, but we were in the boat. Nos pusimos de pie, nos paramos. Queríamos salir corriendo, pero no podían porque estaban en el bote. Y Ahab les ordenó, sit down, que se sienten y remen. Que se sienten y remen. Capitán Ahab trató de pararse en el bote, pero no pudo con solamente una pierna. Entonces, Moby Dick redujo su velocidad. Moby Dick slowed down again and waited. Moby Dick se enlenteció, redujo su velocidad y esperó. ¿Será que el animal pensaba? Se preguntaban ellos. ¿Será que planeaba? Bueno, eso parecía con su conducta. El capitán Ahab les dijo, Rode near him. Don't speak. Don't make a sound. Remen cerca de él. No hablen. No hablen ningún sonido. Y entonces cuando se acercaron, When we went near, the whale sent up showers of water. Cuando nos acercamos, la ballena mandó chorros de agua al aire. Y el agua les cayó sobre ellos. No podían ver, pero estaban muy cerca de la ballena. Y nuestro héroe sacó la mano y pudo tocar la ballena en ese momento. Y entonces el capitán Ahab lanzó su harpón y le dio. It hurt him. Le dio y le hirió. Y la ballena se enojó. He was angry. He turned and hit the boat again. Estaba enojada. Dio la vuelta y golpeó el bote de nuevo. Y nuestro héroe, el relator, fell into the water. Cayó en el agua. Las velas habían sido desplegadas y se llevaban el bote lejos. Él gritó, pero los del bote no pudieron ayudarlo. Se quedó en el agua. Nuestro héroe, el narrador. Entonces el bote se alejó fuerte. Entraba agua y los hombres trataban de detener el agua. Pero los ojos del capitán Ahab estaban en el océano. No pensaba en otra cosa. Él no vio a Movidit venir de nuevo. Entonces Flask gritó, El barco. Movidit va a golpear el picot. La nave principal. Remen, ayudemos al barco. Gritó Ahab. Poco podían hacer. Los hombres remaron tan rápido como pudieron. Nuestro amigo vio a Kwikwit, que estaba en el mástil más alto, en la cima de las velas. Y vieron a los otros hombres también ahí arriba. Ellos corrieron cuando vieron acercarse a Movidit, pero Kwikwit se quedó ahí. Didn't move, nos dice. Se quedó ahí y observó la ballena. Y entonces Movidit hic de picot. Movidit golpeó a la nave. Golpeó al picot. Con un sonido muy fuerte. Y lo rompió. El agua empezó a entrar al barco. Entonces se pudo escuchar a Starbuck. He shouted at Captain Ahab. Le gritó al capitán Ahab. Usted nos hizo esto, capitán. Es su culpa. Que Dios lo ayude. Then I saw Dagud and Stubb. Entonces vi a Dagud y Stubb quitándose la ropa para poder nadar. Quitándose los zapatos y su abrigo para poder nadar. Pero Movidit se quedó ahí. Movidit didn't swing away. He waited. Se quedó ahí y esperó. Entonces nadó entre el bote y el picot. Y los hombres en el bote vieron al capitán Ahab, que lucía acabado, viejo y cansado. Y él, he spoke to the men. Él le habló a los hombres. The picot is going down. El picot se va a hundir. Les dijo. Es el mejor. Qué triste esto. Qué pena que no esté en el bote porque un buen capitán tiene que estar en el bote. Lo decía eso mientras tenía cara maléfica, cara de loco. Decimos acá. Y le gritó a la ballena. You can kill me, but you cannot win. Puedes matarme, pero no puedes ganar. Y lanzó su arpón duro y rápido. Nos dice. He threw his arpón hard and fast. Y le dio a Moby Dick debajo de su pequeño ojo negro. La ballena dio la vuelta. Jaló el bote pequeño con la soga que estaba atada a él. Y los hombres cayeron del bote al océano. El capitán Capitán Ahab took out his knife and tried to cut the road. Sacó su cuchillo y trató de cortar la soga. Pero no pudo. The road went around his body. La soga se enredó en su cuerpo. Lo jaló al mar. Un minuto estaba ahí y el otro minuto desapareció. No gritos, no llantos, ni una sola palabra. Con eso se llevó al cuerpo y ese fue el final del capitán Ahab. Suddenly the road broke, Moby Dick was free and the boat stopped moving. De repente la soga se rompió. Moby Dick quedó libre y el bote dejó de moverse. Los hombres se quedaron ahí viendo toda esta destrucción. Y nadaron alrededor del bote y tried to find Captain Ahab. Trataron de encontrar al capitán Ahab pero no lo vieron. Ya lo habían perdido. Entonces escuchó un grito. Then I heard a shout. A shout. The ship. Entonces escuché un grito. El barco. I looked around and saw the peacock. Di la vuelta y vi al peacock, nos dice. Solamente quedaba una vela arriba. El resto ya estaba hundido. Y Quickwick, el amigo de él, estaba arriba de eso ahí. Y él seguía con el arpón en la mano y con sus manos hacia arriba. Y entonces el peacock se hundió. The peacock went down. I saw my friend Quickwick one last time. El peacock se hundió y por última vez vi a mi amigo, nos dice. Pero ¿qué pasó ahí? When a ship goes down, it takes the water with it. Cuando un barco se hunde, se lleva el agua con eso. Así que al hundirse el barco, jaló también al bote con los marinos que quedaban y se los llevó debajo del agua. No quedó nadie vivo. Y se preguntaba a nuestro héroe, tal vez pensando en que iba a morir, Quickwick, am I going to meet you? Am I going to die with you? Quickwick. Nos vamos a encontrar, te voy a encontrar a ti, voy a morir contigo. Y al fin el océano se quedó quieto. The ocean was quiet. Y se quedó nuestro héroe, el narrador, en el mar, solo. No barco, no ballena, no botes, no hombres, nada. Y de repente, suddenly something came up under me and hit me. De repente, algo vino debajo de mí y me golpeó. ¿Qué era? It was Quickwick's coughing. Era el ataúd de Quickwick, el que había hecho cuando pensó que iba a morir. Se trepó sobre él. I climbed onto it y se quedó sobre ese ataúd que le permitió sobrevivir. Dice, me quedé en el ataúd, sobre el ataúd de Quickwick por dos días y dos noches. Y ya sintiendo los efectos del tiempo que pasaba y preguntándose, why didn't the sharks eat me? ¿Por qué no me comieron los tiburones? Ocurrió que vio algo. Then I saw it. One small sail at the end of the world. Vi algo. Una pequeña vela al final del mundo. ¿Qué era? Era un barco. ¿Qué barco? Nos dice, when the ship came nearer, I understood it was the Rachel. Cuando el barco se acercó más, entendí que era el Rachel. El Rachel que los había visitado en la lectura anterior y que le había pedido ayuda al capitán Ahad para buscar al hijo del capitán que había sido perdido, justamente tratando de cazar a Moby Dick. Y ellos lo sacaron del agua y lo ayudaron. Le dieron comida, agua, una cama para dormir y se salvó. Y al final nos presenta con la reflexión de nuestro héroe. I often think about my time on the peakwad. Nos dice, a menudo pienso sobre mi tiempo en el peakwad. Todo lo que había pasado, por qué murieron los hombres, por qué los otros vivieron. Al final nos dice, so I live, I can tell you my story. And Moby Dick lives. He is out there now. Así que yo vivo, les puedo contar mi historia y Moby Dick vive. Él está afuera en este momento. Y ahí termina esa épica historia del hombre contra el monstruo. Y no el monstruo, simplemente un animal que quería vivir. El verdadero monstruo es el hombre que atesora odios dentro de su alma. Ahora sí, vamos a analizar las palabras nuevas y las frases pequeñas que forman frases más grandes. Y ya con el contexto, ya entendemos la historia, ya le podemos ver sentido a este aprendizaje. Sigamos. Las palabras nuevas. Dice, on, en, da, la, morning, mañana. On the morning, en la mañana, of, de, da, el, third, tercero, day, día. Of the third day, del día tercero o del tercer día. Todos juntos sería, on the morning of the third day, en la mañana del tercer día. Sun, el sol. In, en, da, el, blue, azul, sky, cielo. In the blue sky, en el azul, cielo, en el cielo azul. Ocean, ocean, océano. In, en, da, la, sunlight, sunlight, luz del sol. In the sunlight, en la luz del sol. Well, well, bien. Bien, da, el, most, más, beautiful, hermoso, day, día. The most beautiful day. El más hermoso día o el día más hermoso. But, pero, da, el, saddest, saddest, más triste, day, día. Ese, aquí tenemos dos superlativos, pero antes, todos juntos dice, but the saddest day, pero el día más triste. Decía que tenemos dos superlativos, the most beautiful, el más hermoso, le pone most porque la palabra tiene más de dos sílabas, most beautiful, y saddest, que como es una sola sílaba, sad, hay que añadirle est al final, sad. Y doblarla de, porque así lo requiere la gramática. On, en, da, el, third, tercero, day, día. On the third day. En el tercero día o en el tercer día. Again, de nuevo, end, y again, de nuevo. Again, and again. De nuevo y de nuevo. Nuevamente y nuevamente. High, arriba, up. Perdón. High, alto, up, arriba. In, in, the, las, sales, velas. High, up, in the, sales. In the, sales. Bien arriba en las velas, las velas del barco. Better, better o better en americano. Mejor. Strong, strong, fuerte. After, después de, forty, cuarenta, years, años. Después de cuarenta años, después de cuarenta años, puedes cambiar la cantidad. Y puedes cambiar por años, días, semanas, meses. Y puedes decir algo, no. Por ejemplo, after three months, después de tres meses. After ten days, después de diez días. Y así. On, sobre, da, el, ocean, océano. O también, on the ocean, en el océano, todo junto. After forty years on the ocean, después de cuarenta años, en el océano. Whales, whales, ballenas, well, bien. Whales, well, las ballenas, bien. Too, too, demasiado fast, rápido. Too fast, demasiado rápido. Our, nuestros harpoons, arpones. Our harpoons, nuestros arpones. Ropes, sogas, in, en, him, el. El, no he, porque es pronombre objeto. Por eso va al final, en el como pronombre objeto. Ropes in him, las sogas en el. Fast, fast, rápido. Back, de regreso, for, por, him, por el. Back for him, de regreso, por el. To a his, de el, death, muerte. To his death, a su muerte de él, a la muerte de él. Sadly, sadly, tristemente. After, después de two, dos hours, horas. After two hours, después de dos horas. Quietly, quietly, calladamente. Hour, hour, nuestro. To a his, de el, wife, esposa. To his wife, a su esposa de él. A su esposa. Something, something, algo. Da, el, end, final. The end, el final, el fin. Only, solamente, of, de. Only, of, solamente de o solamente en. Happily, happily, felizmente. Hour, nuestro, time, tiempo. Hour, time, nuestro tiempo. From, de, da. Las, sails, velas. From, the sails, de las velas. Without, sin, his, de el, whalebone. Whalebone, hueso de ballena, leg, pierna. Without, his whalebone, leg. Sin, su pierna de hueso de ballena. Hour, nuestro, ship, barco. Our ship, nuestro barco. Friends, friends, amigos. Now, ahora. Friends, now, amigos, ahora. At, end, da, el, end, final. At the end. Al final. En el final o al final. One, una, uno. Whaling, ballenero. Boat, bote, now, ahora. One, whaling, boat, now. Un ballenero, bote, ahora. O, un bote ballenero, ahora. So many, demasiados. So many, demasiados. Men, hombres. So many, men. Demasiados hombres. Acuérdate de la canción. So many, men. Demasiados hombres. So little time. Tan poquito tiempo. So many, men. So little time. Demasiados hombres, tan poco tiempo. Así es la canción. On, sobre, da, el, ship, barco. On, the ship, sobre el barco o en el barco. On, sobre, da, el, boat, bote, with, con. On the boat, with, sobre el bote con o en el bote con. Da, los, other, otros, men, hombres. The other men, los otros hombres. Careful, careful, cuidadoso, my, me, friend, amigo. Careful, my friend. Ten, cuidadoso, mi amigo, o ten cuidado, mi amigo. Down, abajo. To, a, da, el, water, agua. Down to the water. Abajo, al agua. Pips. The pip face. Cara, in, en, da, la, window, ventana. Pips face in the window. La cara de pip en la ventana. Ahab's, de Ahab, room, cuarto. Ahab's room, el cuarto de Ahab o la habitación de Ahab. His, de él, eyes, ojos. His eyes, de él, ojos o los ojos de él. Large, grandes, sad, triste. Large, sad, grandes y tristes. In, en, our, nuestro, boat, bote, all, todo, day, día. In our boat, all day. En nuestro bote, todo el día. Men, men, hombres. Then, entonces. Time, time, tiempo. Ready, listo, for, para, da, la, greatest, más grande, fight, batalla. Ready for the greatest fight. Listo, para la más grande batalla. Your, tus, sus, lives, vidas. Your lives, todo junto acá. Of your lives, de sus vidas, todo junto. Ready for the greatest fight of your life. Listos para la más grande batalla de sus vidas. No dice battle, dice pelea. Yo lo estoy traduciendo batalla. Cuidado, para esos puristas, ¿no? Pero suena más bonito batalla que pelea. Por eso lo digo así. En realidad dice, listos para la más grande pelea o lucha de sus vidas. Miren, muchas veces cuando se traduce, lo importante no es que las palabras se traduzcan exactamente por su significado. Porque si se hace así, si se hace así, mucho de lo que se traduce puede perder sentido. Y de hecho lo pierde. Cuando hay una, tú notas en la traducción al leer algo y lo pasas a otro idioma, notas cuál es la intencionalidad del autor. Tú puedes adaptar la palabra siempre y cuando se mantenga el sentido para transmitir esa intencionalidad. Como en este caso, ¿no? The greatest fight, la más grande pelea, no suena igual que la más grande batalla. Es supremo. Por eso lo traduce de esa forma. Y muchas veces en el inglés, si en algún momento tú avanzas, progresas en tu conocimiento del idioma, eso es un principio que debes de tener en mente. Lo importante es transmitir el mensaje. Y transmitir la intencionalidad del que hace el mensaje. No te olvides. Seguimos. To, a, a, our, nuestro, boat, bote. To, our, boat, a nuestro bote. Near, cerca, us, a nosotros, for, for, some, algunos, minutes, minutos. Near, us, cerca a nosotros, for some minutes, por algunos minutos. Suddenly, suddenly, de repente, eso es adverbio. His, the, el, body, cuerpo. His, body, el cuerpo de él. Hard, hard, duro. Water, water, agua. Down, abajo. On, sobre. Da, el, floor, piso. Of, de. Da, el, boat, bote. Down, on the floor of the boat. Down, on the floor of the boat. Abajo, en el piso del bote. Otra vez, suddenly, de repente. In, en, front, frente, of, de, as, nosotros. In front of us. En frente de nosotros. Our, nuestras ropes, sogas, around, alrededor. Our ropes, around, nuestras sogas, alrededor. Body, body, cuerpo. Debt, muerto. Body, cuerpo. Dead body, cuerpo muerto. In, en, da, las ropes, sogas. In the ropes, en las sogas. Free, free, libre. Up, arriba, and, y, down, abajo. Up and down, up and down, arriba y abajo. Pass, pasó, as, a nosotros. Pass, as, pasó a nosotros o nos pasó. His, de él, eyes, ojos. His, eyes, de él, ojos o los ojos de él. Open, open, abiertos. Mouth, mouth, boca. Away, away, lejos. In, en, da, el, boat, bote. In the boat, en el bote. This, este, boat, bote. This boat, este, boat. A, un, harpoon, arpón, at, a, you, a ustedes. A harpoon, a, you, un, arpón, a ustedes. In, en, da, el, boat, bote. In the boat, en el bote. With, con, only, solamente, one, una, leg, pierna. With only one leg. With only one leg. Con, solamente, una, pierna. Angrily, angrily. Enojadamente, molestamente. Again, again, de nuevo. Again, otra vez, de nuevo. Near, cerca, him, a él. Near him, cerca, a él. Sound, sound, sonido. Otra vez, near, cerca. Showers, chorros, of, de, water, agua. Showers of water, chorros de agua. Down, abajo, on, sobre, as, nosotros. Down on us, abajo, sobre nosotros. Very, muy, near, cerca. Very, near, muy cerca. My, me, hand, mano. My hand, mi mano. His, su de él, cold, frío. Body, cuerpo. His, cold, body. Su frío, cuerpo. His, de él, harpoon, arpón. His, harpoon. Su de él, arpón. El arpón de él, su arpón. Angry, angry. Enojado. Into, dentro de, da, el, water, agua. Into the water, dentro del agua. Our, nuestras sails, velas. Our sails, nuestras velas. Da, el, boat, bote. The boat, el bote. There, ahí, in, en, da, el, water, agua. There, in the water, ahí, en el agua. Fast, fast, rápido. Captain Ahab's, del Capitán Ahab. Ojo, recuerden, ese apóstrofe S es de pertenencia del Capitán Ahab. Eyes, los ojos, where, estaban, on, en, da, el, ocean, océano. Eyes, where, on the ocean. Los ojos estaban en el océano. Todos juntos sería Captain Ahab's eyes, where, on the ocean. Los ojos del Capitán Ahab estaban en el océano. Una vez más, suddenly, de repente, da, el, ship, barco. The ship, el barco. As, tan, quickly, rápidamente. As, como, they, ellos, could, podían. Todo junto. As, quickly as they could. As, quickly as they could. Tan rápidamente como ellos podían. Recuerden, ese, perdón. As, tal, como. Es para decir que una cosa es igual a otra. Tan rápidamente como podían, en este caso. Está, está haciendo una comparación. Podría usarse también, as, beautiful as. Tan hermosa como. Por ejemplo, Maria is as beautiful as Shakira. Maria es tan hermosa como Shakira. As, as. At, en, da, el, top. Tope o cima. Of, de, da, las, sails, velas. At the top of the sails. En la cima de las velas. Da, los, other, otros, men, hombres, to, también. The other men, to, the other men, to. From, de, da, el, ship, barco. From the ship, de, el barco. Da, el, noise, ruido. The noise, el ruido. Very, muy, loud, fuerte, ruidoso. Very loud, muy, ruidoso. Everything, everything, todo. Quiet, quiet, silencioso, en silencio. Through, a través, da, el, ship, barco. Through, the ship. A través del barco. To, a, as, nosotros. To, as, a nosotros. His, de, el, coat, abrigo. And, y, shoes, zapatos. His, coat, and shoes. Sus, de, el, his, su abrigo, de, el, y zapatos. So, de modo que. He, el, could, pueda, pudiese, swing, nadar. His coat and shoes, so he could swing. Su abrigo y zapatos. De modo que, el pueda nadar. Between, between. Entre, da, el. Between, da, entre, el. And, y, da, el. And, da, y, el. Between, da, entre el, and, da, y, el. Entre este de acá y este de acá. Between, da, and, da. Da, los, men, hombres, in, en, da, el, boat, bote. The men in the boat. Los hombres en el bote. Old, old, viejo. Tired, tired, cansado. Old, tired, viejo, cansado. His, de él, head, cabeza. His head. De él, cabeza, cabeza de él. High, high, alta. Da, el, best, mejor ship, barco, in, en, this, este, ocean, océano. The best ship in this ocean. El mejor barco en este océano. Not, no, with, con, my, me, ship, barco. Not, with my ship. No, con mi barco. Very, muy, sad, triste. Very, sad, muy, triste. With, con, his, su de él, ship, barco, at, en, da, el, end, final. With his ship at the end. With his ship at the end. Con su barco al final. Suddenly, de repente, una vez más. Angry, enojado. Slowly, otro adverbio. Lentamente, slowly. To, a, da, la, wild, blanca, whale, ballena. To the white whale, a la ballena blanca. Da, la, face, cara, of the, da, el, devil, diablo. The face of the devil, la cara del diablo. Hard, hard, duro, fast, rápido. Hard, fast, duro, rápido. Below, debajo de, his, de, el, small, pequeños, black, negros, negro, eye, ojo. Below, his, black, small, eye. Debajo de, su, pequeño, negro, ojo, de su, ojo, negro, pequeño. Behind, detrás de, him, el, at, en, da, el, end, final. Of, de, da, el, harpoon, arpón, rope, soga. Va, complicado. Pero todo eso dice. Behind, him, at the end of the harpoon rope. Behind, him, at the end of the harpoon rope. Detrás de él, al final de la soga del harpoon. Down, abajo, in, en, da, el, boat, bote. Down, in the boat, abajo en el bote. His, de, el, knife, bote. His knife, el bote de él, perdón, el cuchillo de él. His, es de, el, knife, cuchillo. His knife, el cuchillo de él. The, la, rope, soga. The rope, la soga. Around, alrededor, his, de, el, body, cuerpo. Around his body, alrededor del cuerpo de él. Up, arriba, and, y, out, afuera. Of, de, da, el, boat, bote. Up, and, out of the boat. Up, and, out of the boat. Arriba y afuera del bote. One, un, minute, minuto. One, minute, un minuto. There, there, ahí. Da, el, next, próximo. The next, el próximo o el siguiente. No, no, shout, grito. No, shout, no grito. No, no, cry, llanto. No, cry, no llanto. O no grito también podría ser. Not, no, one, una, word, palabra. Not one word, no una palabra o ninguna palabra. Una vez más, suddenly, de repente. Rope, soga, otra vez. Free, otra vez, libre. For, por, a, un, minute, minuto. For a minute, por un minuto. With, con, open, abiertas, mouth, bocas. For a minute, with, open, mouth. Por un minuto, con las bocas abiertas. Some, algunos, of, the, them, ellos. Some of them. Algunos de ellos. Into, dentro de, da, el, ocean, océano. Into, the ocean. Dentro del océano. After, después de, some, algún, time, tiempo. After some time. Después de algún tiempo. Only, solamente, one, una, sail, vela. Above, sobre, da, el, water. Agua, now, ahora. Only, one, small, sail, above the water, now. Only, one, small, sail, above the water, now. Solamente, una vela. Sobre el agua, ahora. At, en, da, el, top, tope. Of, de, da, la, sail, vela. At, the, top, of the sail. Al, tope, de, la, vela. In, en, his, de, el, hand, mano. In, his, hand. En, de, el, mano, en la mano de él. His, de, el, hand, mano. Up, arriba, high, alto. His, hand, up, high. Su, mano, de, el, alto, arriba. Arriba, alto. My, me, friend, amigo. My, friend, mi amigo. One, una, last, última, time, tiempo o vez. Vez, en este caso. Es decir, one last time. Una última vez. One last time. Una última vez. Before, antes de que, da, el, ship. Before the ship. Antes de que el barco. Under, debajo, da, el, water, agua. Under, the, water, debajo del agua. De, el, water, agua. With, con, it, este. The water, with it. El agua, con este. Da, el, whaling, ballenero. Boat, bote. The whaling boat, el bote ballenero. With, con, all, todos, da, los, men, hombres. Under, debajo, da, el, water, agua. With, all, the, men, under the water. Con, todos, los, hombres, debajo del agua. Nearer, nearer. Más cerca. But, pero, then, entonces. But, then, pero, entonces. Under, debajo, me, de, me. Under, me, debajo de, me. A, un, shark, tiburón. A shark, un tiburón. My, me, dear, querido o estimado, friend, amigo. My, dear, friend, mi, querido amigo. One, una, last, última, time, this. One last time, una última vez. Coughing, coughing, ataúd. Da, el, top, parte de arriba. Of, de, da, el, water, agua. The top of the water, el tope o la parte de arriba del agua. Onto, encima de, it, esto. Onto, it. Encima de, este. On, en, cuicuex. De cuicuet. Coughing, ataúd. On, cuicuex, tofit. Coughing, perdón. En el atún, sobre el, sobre el ataúd de cuicuet. No atún, sobre el ataúd de cuicuet. For, por, two, days, days, and, y, two, nights, and, y, two, nights, and, two, nights. For, two days and, two nights. Por, dos días y, dos, nights. In, en, da, el, middle, medio. In the middle, en el medio. Of, de, da, el, ocean, océano. Of, the ocean, del océano. With, con, only, solamente, da, el, sky, cielo. Above, encima de, me, above, me, encima de, me. With, only, the, sky, above, me. Con, solamente, el, cielo, sobre, me. And, y, water, agua, around, alrededor de, me. And, water, around, me. Y, agua, alrededor de, me, o, agua, a, mi, alrededor. Todo, junto, porque es una frase muy larga. In the middle of the ocean. With, only, the sky, above, me. And, water, around, me. En, medio del océano. Con, solamente, el cielo, sobre, me. Y, agua, a, mi, alrededor. Very, muy, dry, seco. Seco. Very, dry, muy seco. Face, face. Cara. Arms, arms. Brazos. Red, rojos. From, the, da, el, sun, sol. From, the sun. De, el, sol. Nights, nights, noches. As, cold as. Tan, frío, como, winter. El, invierno. Todo, junto. As, cold as, winter. As, cold as, winter. Tan, frío, como, el, invierno. Strong, fuertes, winds, vientos. Strong, winds. Fuertes, vientos. Into, dentro de, da, el, ocean, océano. Into, the ocean, dentro del océano. One, una, small, pequeña, sail, vela. At, end, da, el, end, final. Of, de, da, el, world, mundo. One, small, sail, at the end of the world. One, small, sail, at the end of the world. Una, pequeña, vela, al final del mundo. Slowly, slowly, lentamente. Nearer, nearer. Más cerca. And, y, after. Después de, some, algunas. Hours, horas. And, after, some hours. And, after, some hours. Y después de algunas horas. The ship, the ship. El barco. Da, los, men, hombres. On, sobre, da, el, ship. Barco. The men on the ship. The men on the ship. Los hombres sobre el barco. In, en, da, el. Water, agua. In the water. En el agua. At, a, there. De ellos. Captain, capitán. At, there, captain. Al capitán de ellos. Excited. Excited. Emocionados. Nearer. Nearer. Más cerca. Out. Afuera. Of the, da, el. Water. Agua. Out of the water. Afuera del agua. Their. De ellos. Mistake. Error. Their mistake. De ellos. Error. El error de ellos. Their. De ellos. Captains. Del capitán. Son. Hijo. Their captains. Son. El hijo. Del capitán. De ellos. Así. El hijo. Del capitán. De ellos. Se lee de atrás para adelante. Very. Muy. Kind. Bondadoso. To. A. Me. A mí. Very kind to me. Muy bondadoso a mí o muy bondadoso conmigo. Food. Food. Comida. Water. Water. Agua. A. Una. Bed. Cama. A bed. Una cama. Often. Often. A menudo. About. Acerca de. My. Me. Time. Tiempo. On. Sobre. Da. El. About. My. On. Da. Acerca de mi tiempo. Sobre. El. Because. ¿Por qué? One. Un. Man. Hombre. Because. One. Man. Porque. Un. Hombre. At. Al. En. Da. El. Same. Mismo. Tiempo. At the same time. At the same time. Al mismo tiempo. Boy. Boy. Chico. Muchacho. Because. ¿Por qué? Cuando se da explicación. After. Después. Their. De ellos. Hard. Duro. Work. Trabajo. After. Their hard work. Después del duro trabajo de ellos. Their. De ellos. Hopes. Esperanzas. Their hopes. Las esperanzas de ellos. Only. Solamente. Me. Yo. Only me. Solamente yo. My. Mi. Story. Historia. My. Story. Mi. Historia. Out. Afuera. Their. Ahí. Now. Ahora. Out. Now. Afuera. Ahí. Ahora. O. Ahí. Afuera. Ahora. Ahora. Vamos a revisar los verbos. Este video está un poquito largo, pero es el final de Moby Dick. Tiene mucha información que te beneficia, por eso toma un poquito más de tiempo. Ten paciencia, métele ganas y sigamos con el análisis de los verbos. Shown. Brilló. In. En. Shown. In. Brilló. En. Otra vez. Shown. In. Brilló. En. Sailed. Sailed. Navegó. It. Este. Was. Era. It was. Este. Era. Heal. Heal. Contracción de he will. El futuro. Come. Venir. Heal. Come. El futuro. Venir. Él vendrá. Said. Dijo. Sat. Sat. Se sentó. Watched. Watch. Observó. Looked. Lucía. Better. Mejor. Look better. Look better. Lucía mejor. Looked. Lucía. Fuerte. Looked. Lucía fuerte. Understood. Understood. Entendió. Don't. Don't. Contracción de do not. Que significa no. Si. Ver. Don't. Si. No ver. No lo ves. We're. We're. Nosotros estamos. Contracción de we are. Nosotros estamos. Going. Yendo. We are going. Nosotros estamos yendo o estamos yendo muy rápido. Dice después. Seth dijo. Has. Has. Tiene. Tiene. Can't. Can't. No puede. Swing. Nadar. Can't. Swing. No puede nadar. Turn. Turn. Girar. Da la vuelta. Run. Alrededor. Turn around. Da la vuelta. Will. Contracción de we will. Nosotros futuro. Go. Ir. Will go. Nosotros futuro ir. Nosotros iremos. Look. Mira at a. Look at. Mira a. He's. He's. Él está. Contracción de he is. Él está. Running. Corriendo. To a. He's running to. Él está corriendo a. Seth dijo. There is. Ahí está. Todo junto es eso. There he is. Ahí. Él está. Ahí está él. Shouted. Gritó. There was. There was. Ahí estaba. Ahí estaba. Spoke. Habló quietly. Calladamente. Spoke quietly. Habló calladamente. Are you. Eres tú. Estás tú. Are you. How's. How's. Contracción de how is. ¿Cómo está? Did. Pasado. Speak. Hablar. To. A. Did. Speak to. Pasado. Hablar. A. O. Habló. A. Did. Pasado. Know. Saber. Did. Know. Pasado. Saber. O. Sabía. Was. Era. This. Este. Was. This. Era. Este. Thought. Thought. Pensó. Of. De. Thought. Of. Pensó. Solamente. En. Nos dice ahí. Pensó en. O pensó de. Pensó en. Shouted. Shouted. Gritó. At. A. Shouted. At. Le gritó. A. Had. Tenía. To. Que. Meet. Reunirnos. Had to meet. Had to meet. Teníamos. Que reunir. Tenía que reunirme. Had. Tenía. To fight. Pelear. Had to fight. Tenía. Pelear. O tenía que pelear. Is. Is. Our. Nuestro. Is. Our. Es nuestro. Climbed. Trepó. Down. Pa' abajo. Climbed down. Trepó abajo. O. Bajó. Bajó. Escalando. Trepando. Couldn't. Couldn't. Contracción de could not. Podía no. O no podía. Walk. Caminar. Couldn't walk. Podía no caminar. No podía caminar. Held. Held. Ayudó him. A él. Held him. Lo ayudó a él. Will. Futuro. Watch. Observar. Will. Watch. Futuro. Observar. Observará. Fight. Fight. Pelee. Pelee. Asked. Ask. Preguntó. Don't. Contracción de do not. Que significa no. Go. Ir. Don't go. No ir. No vayas. Take. Take. Toma. Set. Dijo. Can. Poder. Be. Ser. Can be. Poder ser. Podemos ser. Cried. Cried. Gritó. Cried. Cried. Gritó. Had. Tenía. One. Had. Tenía. Tenía. Had. Tenía. To stay. Quedarse. On. Encima. Had. To stay. On. Tenía. Que quedarse. Encima. Stay. Stay. Se quedó. Had. Tenía. To go. Que ir. Had. Back to go. Tenía que ir. Be. Be. Se. Estate. En este caso es se. Se que. Careful. Cuidadoso. Cuidadoso. Be careful. Se cuidadoso. Que también se puede traducir como ten cuidado. Set. Le dijo. To. A. Me. A mí. Set to me. Dijo a mí. Me dijo a mí. Went. Fue. Down. Abajo. Went down. Fue abajo. Bajó. Saw. Saw. Vimos. In. En. Saw. In. Vimos. En. Where. Where. Eran. Shouted. Shouted. Gritó. To. A. Shouted to. Le gritó a. Don't. Contracción de do not. No. Go. Ir. Don't go. No ir. No vayas. Don't leave. No dejes. No me dejes. Porque dice mí al final. Don't leave me. No dejar mí. No me dejes. Didn't. Contracción de did not. Pasado no. Speak. Hablar. Didn't speak. Pasado no hablar. No habló. Watched. Watch. Observó. Waited. Waited. Esperó. Watched. Waited. Observó. Esperó. Began. Comenzó. To move. A moverse. Began to move. Comenzó a moverse. Set. Set. Dijo. Get ready. Prepárese. Consígase. Listo. For. Para. Get ready for. Prepárese para. Came. Vino. To a. Came to. Vino a. Subió a. Vino a. Swan. Navegó. Nadó. To a. Swan. To. Nadó. A. Nadó. Swan. Nadó. Turn. Dió la vuelta. Around. Alrededor. Turn. Around. Le dio la vuelta. Hit. Hit. Golpeó. Broke. Broke. Rompió. Started. Started. Comenzó. To come in. A venir adentro. Started. To come in. Comenzó a venir adentro. Comenzó a entrar. Got. Conseguimos. Down. Abajo. Got down. Conseguimos abajo o bajamos. Tried. Tried. Tratamos. To stop. De detener. Tried. To stop. Tratamos de detener. Cried. Cried. Gritó. Was. Era. Could. Podíamos. See. Ver. Could. Sí. Podíamos ver. Was. Estaba. In. En. Was. In. Estaba. En. Was. Estaba. Free. Libre. Was. Free. Estaba. Libre. Went. Fue. Up. Down. Arriba y abajo. Went. Up and down. Fue. Arriba y abajo. Iba. Arriba y abajo. Swan. Otra vez. Nadó. Where. Estaban. Open. Abiertos. Were. Open. Estaban. Abiertos. Came. Vino. Out. Afuera. Off. De. Came. Out. Off. Vino. Afuera de. O. Salida de. Stood. Stood. Paramos. Up. Arriba. Paramos de. De. Estar de pie. Stood up. Estábamos de pie. Nos quedamos de pie. Nos quedamos parados. Wanted. Wanted. Queríamos. To run. Correr. Wanted. To run. Queríamos correr. We. Were. Nosotros estábamos. In. En. We were. Estábamos en. Sit. Eso es imperativo. Orden. Sit down. Siéntese. Sit down. Siéntese o siéntense. Shouted. Gritó. At. A. As. Nosotros. Shouted. Aras. Gritó a nosotros o nos gritó. Don't. Contracción de do not. No. Leave. Dejes o abandones. Don't leave. No dejes. No salgas. I'll. I'll. Contracción de I will. Yo futuro. Throw. Lanzar. I'll throw. Yo futuro lanzar. Yo lanzaré. Tried. Tried. Trató. To stand up. Pararse. Ponerse de pie. Tried to stand up. Trató de ponerse de pie. Couldn't. Couldn't. Could not. Podía. No. No podía. Give. Dar. Me. A mí. Give me. Darme. Demen. Slowed. Slowed. Se fue parando lentamente. Down. Down. Todo junto más bien. Slowed down. Fue reduciendo la velocidad. Se fue deteniendo. Se fue yendo más lento. Wanted. Waited. Waited. Esperó. Did. Pasado. Pasado pregunta. Did. Pasado pregunta. Think. Pensar. Did think. Pensaba. Did plan. Planeaba. Spoke. Spoke. Habló. Again. Nuevamente. Spoke. Again. Habló nuevamente. Row. Remen. Near. Cerca. Row. Near. Remen. Cerca. Don't. Don't. Eso es contracción de do not. No. Speak. Hablar. Don't speak. No hablar. No hablen. Don't make. No hagan. We. Nosotros. Went. Fuimos. We went. Nosotros fuimos. Sent. Sent. Envió. Sent up. Envió para arriba. Envió hacia arriba. Rain. Llovió. Down. Hacia abajo. Rain down. Llovió hacia abajo. Quiere decir cayó como lluvia. Couldn. Couldn. Podía no. See. There. Couldn't see. Podía no ver. No podía ver. We. Nosotros. Were. Estábamos. We were. Nosotros estábamos. Put. Puse out. Afuera. Put out. Puse afuera o saqué. Fell. Felt. Sentí. Threw. Threw. Lanzó. Moved. Se movió. Hit. Golpeó. Le dio. It. Esto. Hurt. Le dolió. Him. A él. It hurt him. Le dolió a él. Was. Was. Estaba. Turn. Turn. Dio la vuelta. Hit. Golpeó. Fell. Cayó. Into. Dentro de. Fell into. Cayó dentro de. Where. Estaban. Up. Arriba. Where. Up. Estaban. Arriba. Carried. Carried. Se llevó. Away. Away. Lejos. Carried. Away. Se llevó. Lejos. Shouted. Shouted. Grité. Couldn't. Couldn't. Contracción de could not. No podía. Stop. Parar. Couldn't stop. No podía parar. Had. Tuve. Tuvieron. To leave. Que dejar. Me. A mí. There. Ahí. Had to leave me there. Had to leave me there. Tuvieron que dejarme ahí. Ese leave. Lo puedes encontrar en una canción que dice. Don't. Leave me this way. Don't. No. Leave me. Me dejes this way. De esta forma. Don't leave me this way. Aquí es. Had to leave me there. Tuvo que dejarme ahí. Tuvieron que dejarme ahí. Sailed. Navegó. Came. Vino. In. Adentro. Came in. Entraba. Vino adentro. Entraba. ¿Qué cosa? El agua adentro del bote. Try. Trataron. To stop. De detener. It. A este. Try to stop it. Trataron de detenerlo. Where. Estaban. On. En. Where. On. Estaban. En. Didn't. Didn't. Did not. Pasado no. Sí. Ver. Didn't. Sí. Pasado no ver. No veía. Come. Come. Venir. Again. Nuevamente. Come again. Venir. Nuevamente. Shouted. Ya lo vimos. Gritó. Going. Yendo. To hit. A golpear. Going to hit. Yendo a golpear. O iba a golpear. Row. Naveguen. Help. Da. Ayuden. A él. Help. Ayuden a él. Shouted. Shouted. Gritó. Road. Remaron. Could. Podían. Was. Estaba. At. En. At. Estaba. En. Saw. Be. Da. El. So. Da. Vi. El. They. Ellos. So. Vieron. They. So. Ellos. Vieron. Run. Corrieron. Away. Lejos. Run away. Corrieron lejos. Se alejaron. Jumped. Jump. Saltaron. From. De. Da. El. Jumped. From. Da. Saltaron. El. Didn't. Contracción de. Did not. Pasado no. Move. Moverse. Didn't move. No. Se movía. Stayed. Quedó. There. Ahí. Stayed. There. Se quedó ahí. Watched. Observó. Da. El. Watched. Da. Observó. El. Observó. La. Observando. La. Observó. Observó. La. Hit. Golpeó. Da. El. Hit. Da. Golpeó. El. Was. Was. Era. Went. Se fue. Quiet. Quieto. When. Quiet. Se fue. Quieto. O. Se cayó. Se puso quieto. Run. Corrió. Corrió. Through. A través de. Run. Through. Corrió a través de. Could. Pod. Hear. Escuchar. Could. Hear. Podía escuchar. Shouted at. Le gritó a. Shouted at. Le gritó a. Did. Hiciste. This. Esto. Did. This. Hiciste esto. Help. Ayudar. A nosotros. Help us. Ayudar a nosotros. Ayúdanos. I saw. Yo vi. I saw. Yo vi. Took. Took. Tomó. Off. Afuera. Took off. Tomó afuera. Se sacó. Se quitó. Could. Pueda. O podía. Swing. Nadar. Pudiese nadar. Could swing. Pudiese nadar. Didn't. Pasado no. Swing. Nadar. Didn't swing. Pasado no nadar. No nadó. Waited. Waited. Esperó. Waited. Esperó. Swan. Swan. Nadó. Between. Entre. Entre. Swan. Between. Nadó. Entre. Looked. Miró. At. A. Looked. At. Looked. At. Miró. A. Looked. Lucía. Lucía. Una cosa es mirar con atención que es to look y en el pasado looked miró con atención y otra cosa es lucir. Looked. En este segundo ejemplo, looked es como él lucía, no como él miraba con atención. Was. Estaba. High. Alta. Arriba. Spoke. Le habló. To. A. Spoke to. Le habló. A. Picots. Picots. El picot está going, yendo, down, hacia abajo o hundiéndose. Picots going down. El picot está yéndose abajo. El picot se está hundiendo. It is. It is. Este es. I am. Yo estoy. Not. No. I am not. Yo estoy. No. No estoy. That's. That's. Contracción de that is. Eso es. Has. Tiene. To be. Que ser. Has. To be. Tiene que ser. Was. Was. Estaba. Broth. Trajo. His. De él. Broth. His. Trajo. De él. El arpón de él. Talk. Habló. To. A. Talk to. Le habló a. Was. Era. De. La. Was. Da. Era la. Can. Puede. Kill. Matar. Me. A mí. Can kill. Me. Puede matar a mí. Me puede matar. Can not. No puede. Win. Ganar. Cannot win. No puedes ganar. Threw. Lanzó. It hit. Este le dio. Este le golpeó. Turn. Dio la vuelta. Swam. Nadó. Pulled. Jaló. El. Pulled. Da. Jaló. El. Fell. Cayó. Down. Abajo. Fell down. Cayó abajo o simplemente se cayó. Took. Tomó. Hacia afuera. Took out. Tomó afuera. Sacó. Tried. Tried. Trató. To. Could. De cortar. Tried. Could. Trató de cortar. Could. Podía. Pudiese. Could. Cortar. En este caso es pudiese según el contexto. Could. Could. Pudiese cortar. Could. Cut. Went. Fue. Around. Alrededor. Went. Around. Fue alrededor. Pulled. Jaló. Him. A él. Up. Para arriba. Pulled. Him. Up. Lo jaló. Para arriba. Out. Y afuera. He. Él. Was. Estaba. He was. Él estaba. Wasn't. Wasn't. Él. No estaba. Was not. No estaba. Él. Estaba. No. No estaba. There was. Había. No. No. There was. No. No había. No hubo. Broke. Broke. Rompió. Was. Estaba. Stopped. Stopped. Paró. Se detuvo. Sat. Sat. Se sentaron. Jumped. Jumped. Saltaron. Dentro de. Da. Él. Jumped. Into. Da. Saltaron. Dentro de. Él. Swam. Nadaron. Around. Alrededor. Swam. Around. Nadaron alrededor. Tried. Tried. Trataron. To. Find. Encontrar. Tried. To find. Trataron de encontrar. Couldn't. Podían no. See. Ver. Couldn't see. Podían no ver. No podían ver. Climbed. Climbed. Treparon. Into. Dentro de. Climbed. Into. Treparon dentro de. Heard. Heard. Escuché. Looked. Look. Miré. Around. Alrededor. Looked. Around. Miré. Alrededor. Saw. Vi. Da. Él. Saw. Da. Vi. Él. There was. Había. Was. At. Estaba. En. Was. At. Estaba. Was. Estaba. Put. Puso. Went down. Una vez más. Fue hacia abajo. Bajó. Se hundió en este caso. Went down. Se fue para abajo. Significa se hundió. ¿Por qué? Porque está hablando del barco. Saw. Saw. Vi. Yo vi. I saw. Went. Se fue. Under. Debajo de qué? De water. Del agua. Went under. Se fue. Debajo de. Goes. Se va. Down. Abajo. Goes down. Se va abajo. It. Este. Toma. O se lleva. It takes. Este toma. Este se lleva. El agua con él. Dice ahí. Pulled. Pulled. Jaló. Da. El. Pulled. Jaló. Jaló. Pulled. Me. Jaló a mí. Me jaló. Como pregunta es esto. Am I. Estoy yo. Going. Yendo. To meet. A encontrar. A encontrarte. To meet you. Am I going to meet you. Estoy yo yendo a encontrarte. Te voy a encontrar. O a reunirme contigo. También podría traducirse. Am I. Estoy yo. Going. Yendo. To die. Morir. Am I going to die. Estoy yendo a morir. Voy a morir. Ask. Ask. Pregunté. Was. Estaba quiet. Quieto. En silencio. Was quiet. Estaba en silencio. Came. Vino. Up. Arriba. Under. Debajo. Me. De mí. Came up. Under me. Vino hacia arriba. Debajo de mí. O sea, él estaba aquí. Vino así. Lo tocó. Me pegó a mí. Hit me. Me pegó a mí. Was it. Era esto. Was it. Era esto. Otra vez. Was it. Era esto. Eso como pregunta. Y como respuesta sería. It was. Este era. Era esto. Esto era. Helped. Helped. Me ayudó. Me. A mí. Help me. Me ayudó a mí. Came. Vino. Tú. A. Came. Tú. Vino. A. I. Yo. Climbed. Climbed. Me trepé. I. Climbed. Yo me trepé. I. Yo. State. Me quedé. I. State. Yo me quedé. En. I. Yo. Was. Estaba. In. En. I. Was. In. Yo estaba. En. Was. Estaba. Where. Estaban. Red. Rojos. Where. Estaban rojos. Where. Eran. As cold as winter. Eran tan frías como el invierno. Didn't. Didn't. Pasado. No. Otra vez. Didn't. Pasado. No. Come. Venir. Acá en el anterior era. Didn't eat. Pasado. No. Pasado. No comer. Es. No comían. Acá. Didn't. Come. Pasado. No venir. No venía. Throw. Lanzarme. Otra vez acá. Didn't. Pasado. No. Kill me. Matar a mí. Didn't kill me. Pasado. No. Matar a mí. O. No me mató. Saw. Saw. Vi. Came. Vine. Could. Podía. See. Ver. I could see. Yo podía ver. Saw. Vio. Me. A mí. Saw me. Vio a mí. Me vio a mí. Shouted. Gritó. At a. Shouted at. Gritó a. They. Ellos. Where. Estaban. They were. Ellos estaban. Where. Estaban una vez más. Came. Vino. Nearer. Más cerca. Came nearer. Vino más cerca o se acercó. Understood. Entendí. It was. It was. Este era. Started. Started. Comenzaron. Pull. Jalar. Me. A mí. Out. Afuera. Pull me out. Jalarme a mí hacia afuera. Saw. Saw. Vi. I. Yo. Wasn't. Wasn't. Was not. Si es contracción de was not. Yo no era. Yo no era. They. Ellos. Were. Fueron. They were. Ellos fueron. Gave. Dieron. Me. A mí. Gave me. Dieron a mí o me dieron. Often. A menudo. Think. Pienso. Often. Think. A menudo pienso. Fought. Fought. Luchamos. With. Con. Fought with. Luchamos con o peleamos con. Died. Died. Murieron. Hated. Hated. Odiaba. Looked. Buscaba. For. Por. A. Un. Look for a. Buscaban a un. Loved. Loved. Amaba. They. Ellos. Found. Encontraron. They found. Ellos encontraron. I lived. Yo viví. Can. Puedo. Tell. Contar. Decir. Can tell. Puedo contar. Lives. Lives. Vive. Is. Está. Out. Afuera. Is. Out. Harto que aprender. Bastante que aprender. Ahora. Vamos a leer todo. Y con eso finalizamos este capítulo largo de Movidit. Y aquí dice lo siguiente. Chapter 13. Capítulo 13. The end. El final. On the morning of the third day. En la mañana del día tercero. The sun shone in the blue sky. El sol brilló en el cielo azul. And the ocean shone in the sunlight. Y el océano brilló en la luz del día. The peacock sailed well. El peacock navegó bien. O navegaba bien. It was the most beautiful day. Era el más hermoso día. But the saddest day. Pero el día más triste. On the third day he'll come. En el tercer día él vendrá. Captain Ahab said again and again. El capitán Ahab decía de nuevo y nuevamente. He sat high up in the sails. Él se sentó alto arriba en las velas. And watched. Y observaba. Observó. He looked better now. Él lucía mejor ahora. He looked strong again. Él lucía fuerte una vez más. After 40 years on the ocean. Después de 40 años en el océano. Captain Ahab understood whales well. El capitán Ahab entendía bien a las ballenas. Why don't we see him? ¿Por qué no lo vemos? Ah, we are going too fast. Estamos yendo demasiado rápido. He said, él dijo. Moby Dick has our harpoons and ropes in him. Moby Dick tiene nuestros harpones y sogas en él. He can't swing fast. Él no puede nadar rápido. Turn around. Den la vuelta. We'll go back for him. Vamos a regresar por él. Look at Captain Ahab. He's running to his death. Miren al capitán Ahab. Él está corriendo a su muerte. Said Starbuck's ugly. Dijo Starbuck tristemente. There he is. Ahí está. Shouted Captain Ahab after two hours. Gritó el capitán Ahab después de dos horas. And there he was, Moby Dick. Y ahí estaba Moby Dick. Starbuck spoke quietly. Starbuck habló calladamente. How are you, Mary? How's her boy? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo está nuestro chico? Why did he speak to his wife? ¿Por qué le hablaba a su esposa? Did he know something? ¿Sabía él algo? Was this the end? ¿Era este el final? Captain Ahab thought only of Moby Dick. El capitán Ahab solamente pensaba en Moby Dick. He shouted happily at the whale. Él gritaba feliz a la ballena. You and I had to meet. Tú y yo tenemos que reunirnos. We had to fight. Teníamos que pelear. Perdón. Era acá. You and I had to meet. Tú y yo teníamos que reunirnos. We had to fight. Teníamos que pelear. Now is our time. Ahora es nuestro tiempo. Captain Ahab climbed down from the sails. El capitán Ahab bajó de las velas. He couldn't walk without his whale bone leg. No podía caminar sin su pierna de hueso de ballena. So Starbuck helped him. Así que Starbuck lo ayudó. Will you watch our ship? Cuidarás de nuestro barco. When I fight Moby Dick. Cuando yo peleé con Moby Dick. Captain Ahab asked Starbuck. El capitán Ahab le preguntó Starbuck. Captain, don't go, said Starbuck. Capitán, no vaya, dijo Starbuck. Take my hand, said Captain Ahab. Toma mi mano, dijo el capitán Ahab. Can we be friends now at the end? ¿Podemos nosotros ser amigos ahora en el final? Oh, Captain, Starbuck cried. Oh, Capitán, lloró Starbuck. We only had one whaling boat now. Solo teníamos un bote ballenero ahora. So, many men had to stay on the ship. Así que muchos hombres tuvieron que quedarse en el cuarto. En el barco. Quickwick stayed. Quickwick se quedó. But I had to go on the boat with Captain Ahab and the other men. Pero yo tuve que ir en el bote con el capitán Ahab y los otros hombres. Be careful, my friend. Ten cuidado, mi amigo. Quickwick said to me. Quickwick me dijo. When our boat went down to the water. Cuando nuestro bote bajó al agua. We saw John Pip's face in the window of Captain Ahab's room. Vimos la cara del joven Pip en la ventana del cuarto del capitán Ahab. His eyes were large and sad. Sus ojos eran grandes y tristes. He shouted to Captain Ahab. Él le gritó al capitán Ahab. Please don't go. Por favor, no se vaya. Please don't leave me. Por favor, no me deje. We sat in our boat all day. Nos sentamos en nuestro bote todo el día. The men didn't speak. Los hombres no hablaban. Captain Ahab didn't speak. El capitán Ahab no hablaba. We watched and waited. Nosotros observamos y esperamos. Then the water began to move. Entonces el agua comenzó a moverse. It's time. Es el tiempo. Said Captain Ahab. Dijo el capitán Ahab. Get ready for the great fight of your lives. Prepárense para la gran batalla de sus vidas. Moby Dick came to the top of the water. Moby Dick salió a la parte de arriba del agua. Then he slowly swung to our boat. Entonces él navegó lentamente a nuestro bote. He swung near us for some minutes. Él navegó cerca a nosotros por algunos minutos. Then suddenly, entonces de repente, he turned his body around. Él le dio la vuelta a su cuerpo and hit the boat hard. Y golpeó duro al bote. It broke and water started to come in. Este se rompió y el agua empezó a entrar. We go down on the floor of the boat. Nosotros bajamos al piso del bote and tried to stop the water. Y tratamos de detener el agua. Then Captain Ahab suddenly cried. Entonces el capitán Ahab de repente gritó. Ah! In front of us was Fedala. Frente a nosotros estaba Fedala. We could see our robes around Moby Dick's body. Podíamos ver nuestras sogas alrededor del cuerpo de Moby Dick. And Fedala's dead body was in the ropes. Y el cuerpo muerto de Fedala estaba en las sogas. One of Fedala's arms was free. Uno de los brazos de Fedala estaba libre. It went up and down when the whale swung past us. Se fue para arriba y abajo cuando la ballena pasó, nos pasó a nosotros. His eyes were open. Sus ojos estaban abiertos. And water came out of his mouth. Y el agua salía de su boca. We stood up. Nos pusimos de pie. We wanted to run away. Quisimos correr y alejarnos. But we were at the boat. Pero estábamos en el bote. Sit down. Siéntense. Captain Ahab shouted at us. El capitán Ahab nos gritó a nosotros. Don't leave this boat or I will throw a harpoon at you. Row. No dejen este bote o no salgan de este bote o les lanzaré un harpón a ustedes. Remen. Captain Ahab tried to stand up in the boat. El capitán Ahab trató de pararse en el bote. But he couldn't with only one leg. Pero no podía con una sola pierna. Give me a harpoon. Deme un harpoon. He said angrily. Dijo él enojadamente. Moby Dick slowed down again. Moby Dick redujo su marcha nuevamente. And waited. Y esperó. Did this animal think? Pensaba este animal. Did it plan? Planeaba. Captain Ahab spoke again. El capitán Ahab habló de nuevo. Row near him. Remen cerca a él. Don't speak. Don't make a sound. No hablen. No hagan un ruido. Cuando nosotros nos acercamos. The whale sent up showers of water. La ballena lanzó para arriba chorros de agua. The water rained down on us. El agua llovió sobre nosotros. We couldn't see. No podíamos ver. But we were near. We were very near. Pero nosotros estábamos muy cerca. I put out my hand and fell his cold body. Yo puse afuera mi mano o saqué mi mano y sentí su cuerpo frío. Captain Ahab threw his harpoon. El capitán Ahab lanzó su harpoon. The whale moved when it hit his body. La ballena se movió cuando éste le dio a su cuerpo. Golpeó su cuerpo. It hurt him. Lo hirió a él. He was angry. Aquí es Gia. Es un error que me olvidé de reparar. He was angry. Él estaba enojado. He turned and hit the boat again. Él dio la vuelta y golpeó el bote de nuevo. I fell into the water. Yo caí en el agua. Our sails were up and the wind carried the boat away. Las velas estaban arriba y el viento se llevó el bote lejos. I shouted but the boat couldn't stop. Yo grité pero el bote no pudo parar. They had to leave me there in the water. Ellos tuvieron que dejarme ahí en el agua. The boat sailed fast. El bote navegó rápido. The water came in and the men tried to stop it. El agua entraba a éste y los hombres trataban de detenerle. Captain Ahab's eyes were on the ocean. Los ojos del capitán Ahab estaban en el océano. He didn't see Moby Dick come again. Él no vio a Moby Dick venir de nuevo. Flask suddenly shouted. Flask de repente gritó. The ship, el barco. Moby Dick's going to hit the pickwood. Moby Dick va a golpear el pickwood. Row, remen. Help the ship. Ayuden al barco. Shouted Cape Taneja. Gritó el capitán Ahab. The men rowed as quickly as they could. Los hombres remaban tan rápido como podía. I saw a quick quick on the pickwood. Yo vi a quick quick sobre el pickwood, sobre el barco. He was at the top of the sails. Él estaba en el tope de las velas. I saw him. I saw the other men too. Yo vi a los otros hombres también. When they saw a Moby Dick, cuando ellos vieron a Moby Dick, they ran away. Ellos corrieron lejos. Some of the men jumped from the ship. Algunos de los hombres saltaron de la nave, del barco. But quick quick didn't move. Pero quick quick no se movió. He stayed there and watched the whale. Él se quedó ahí y observó a la ballena. Moby Dick hit the pickwood. Moby Dick golpeó al pickwood. The noise was very loud. El sonido era muy fuerte. Then everything went quiet. Entonces todo se fue en silencio. Se puso quieto. Water ran through the ship. El agua corría a través del barco. I could hear starboard. Podía escuchar a starboard. He shouted at Captain Ahab. Él le gritaba al Capitán Ahab. You did this to us, Captain Ahab. God help us. Tú hiciste esto a nosotros. Tú nos hiciste esto, Capitán Ahab. Que Dios nos ayude. Then I saw Dagu and Stab. Entonces vi a Dagu y a Stab. Stab took off his coat and shoes. Stab se sacó su abrigo y sus zapatos. So he could swing. De manera que pudiera nadar. Moby Dick didn't swing away. Moby Dick no se alejó navegando. He waited. Él esperó. Then he swung between the peacock and the whaling boat. Entonces él nadó entre el peacock y el bote ballenero. The men in the boat looked at Captain Ahab. Los hombres en el bote miraban al Capitán Ahab. He looked old and tired. Él lucía viejo y cansado. But his head was high. Pero su cabeza estaba en alto. He spoke to the men. Él habló a los hombres. The peacock's going down. El peacock se está hundiendo. He said. Él dijo. It's the best ship in the ocean. Es el mejor barco en el océano. And I am not with my ship. Y no estoy con mi barco. That's very sad. Eso es muy triste. A good captain has to be with his ship at the end. Un buen capitán tiene que estar con su barco al final. Then Captain Ahab's face was suddenly angry. Entonces la cara del capitán Ahab se puso de repente muy enojada. Él lentamente trajo su arpón hacia arriba. O subió su arpón. Cuando él hablaba a la ballena blanca. Su cara era la cara del diablo. Tú puedes matarme. Tú puedes matarme. Pero tú no puedes ganar. Él lanzó su arpón duro y rápido. It hit Moby Dick below his small black eye. Este le dio a Moby Dick debajo de su pequeño ojo negro. The whale turned and swung fast. La ballena se dio la vuelta y nadó rápido. He pulled the small boat behind him. Él jaló al pequeño bote tras de él at the end of the harpoon rope. Al final de la soga del arpón. The men fell down into the boat. Los hombres cayeron adentro del bote. Captain Ahab took out his knife. El capitán Ahab sacó su cuchillo. And tried to cut the rope. Y trató de cortar la soga. But before he could cut it. Pero antes de que pueda cortarla. The rope went around his body. La soga fue alrededor de su cuerpo. It pulled him up and out of the boat. Esta lo jaló a él hacia arriba y afuera del bote. One minute he was there. Un minuto él estaba ahí. The next minute he wasn't. Al siguiente minuto él no estaba. There was no shout, no cry, not one word. No hubo ni un grito, ni llanto, ni una sola palabra. Suddenly the road broke. De repente la soga se rompió. Moby Dick was free and the boat stopped moving. Moby Dick estaba libre y el bote dejó de moverse. The men sat for a minute. Los hombres se sentaron por un minuto. With open mouths. Con las bocas abiertas. Then some of them jumped into the ocean. Entonces algunos de ellos saltaron dentro del océano. They swam around the boat and tried to find Captain Ahab. Ellos nadaron alrededor del bote y trataron de encontrar al Capitán Ahab. But they couldn't see him. Pero no podían verlo. And after some time, y después de algún tiempo, they climbed back into the boat. Se treparon de regreso al bote. Then I heard a shout, the ship. Entonces escuché un grito, el barco. I looked around and saw the picot. Di la vuelta y miré al picot. Vi al picot. There was only one sail above the water now. Había solamente una vela sobre el agua ahora. Quickot was at the top of the sail. Quickot estaba en la cima de la vela. And his harpoon was in his hand. Y su harpoon estaba en su mano. He put his hand up high. Él puso su mano alto arriba. The picot went down. El picot se fue para abajo. I saw my friend Quickot one last time. Vi a mi amigo Quickot una última vez. Before the ship went under the water. Antes de que el barco se vaya debajo del agua. When a ship goes down. Cuando un barco se va hacia abajo. Se hunde. It takes the water with it. Este se lleva el agua con él. The water pulled the whaling boat. El agua jaló al bote ballenero. With all the men under the water. Con todos los hombres debajo del agua. And it pulled me nearer. Y este me jaló a mí cerca. Quickot, am I going to meet you? Quickot. Voy a reunirme contigo? Am I going to die with you? Voy a morir contigo? I asked. Yo preguntaba. But then the ocean was quiet. Pero entonces el océano estaba quieto. Suddenly something came up under me and hit me. De repente algo vino hacia arriba debajo de mí y me golpeó. Was it Moby Dick again? Era Moby Dick de nuevo? Was it a shark? Era un tiburón? No, no. It was Quickot's coffin. Era el ataúd de Quickot. My dear friend helped me one last time. Mi querido amigo me ayudó una última vez. The coffin came to the top of the water and I climbed onto it. El ataúd vino arriba del agua y yo me trepé sobre él. I stayed on Quickot's coffin for two days and two nights. Me quedé en el ataúd de Quickot for dos días y dos noches. I was in the middle of the ocean. Estaba en el medio del océano. With only the sky above me and water around me. Con solamente el cielo sobre mí y agua a mi alrededor. My mouth was very dry. Mi cara estaba muy seca. And my face and arms were red from the sun. Y mi cara y mis brazos estaban rojos de el sol. The nights were as cold as winter. Las noches eran tan frías como el invierno. ¿Por qué no me comían los tiburones? No me comieron los tiburones. ¿Por qué no los vientos fuertes no vinieron y me lanzaron al océano? ¿Por qué no me mató Movidit? Then I saw it. Entonces lo vi. One small sail at the end of the world. Una pequeña vela al final del mundo. It slowly came nearer. And after some hours. Lentamente vino más cerca. Y después de algunas horas. I could see the ship. Pude ver el barco. The men on the ship saw me in the water. Los hombres en el barco me vieron en el agua and shouted at their captain. Y le gritaron a su capitán. They were excited. They were happy. Ellos estaban emocionados. Estaban felices. When the ship came nearer. Cuando el barco vino más cerca. I understood. Lo entendí. It was the Rachel. Era el Raquel. The men started to pull me out of the water. Los hombres comenzaron a jalarme afuera del agua. And saw their mistake. Y vieron su error. I wasn't their captain's son. Yo no era el hijo de su capitán. But they were very kind to me. Pero ellos fueron muy bondadosos conmigo. They gave me food and water and a bed. Me dieron comida y agua y una cama. I often think about my time at the Pequod. A menudo pienso en mi tiempo sobre el Pequod. We fought with Moby Dick. Luchamos con Moby Dick. And Captain Ahab's men died. Y los hombres del capitán Ahab murieron. They died because one man hated a whale. Ellos murieron porque un hombre odiaba a una ballena. At the same time, the men on the Rachel. Al mismo tiempo, los hombres en el Rachel looked for a boy. Buscaban a un chico. They looked for a boy because one man loved his son. Buscaban a un chico porque un hombre amaba a su hijo. And after their hard work and their hopes, Y después de su duro trabajo y sus esperanzas, They found only me. Solamente me encontraron a mí. So I lived. Así que yo viví. I can't tell you my story. Puedo contarte mi historia. En Moby Dick lives. Y Moby Dick vive. He is out there now. Él está ahí afuera ahora. Maravillosa historia. Fue uno de los primeros libros que yo leí. Y ahora he tenido el gusto de compartirlo con todos ustedes. Aprovechen todo el material de esa lectura. Porque como les dije al inicio de la lectura de Moby Dick, Este libro representa un adelanto en la dificultad del material de inglés. Y tenemos que avanzar. Tenemos que aprender más. Sigan adelante. No dejen de estudiar. Revisenlo. Trabajen con las palabras. Anoten los términos nuevos. Hagan oraciones. Practiquen. Sean proactivos. Sean proactivos que así se aprende inglés. Sigan los consejos que les doy. No se pierdan los nuevos videos. Sigan al canal. Recomiéndenlo a otras personas. Y métanle ganas. Porque recuerden. Aprende inglés. Y logra tus sueños. Excelente día a todos. Chao.